Te pasa algo igual que a mí, y es que nosotros las mujeres nos llenamos la boca diciendo que no sabemos qué ponernos. Y en realidad tenemos un closet repleto de ropa. Oye, repiten, su defecto, no tenemos mucha ropa, pero tenemos unas cuantas piezas muy combinables. Lo que pasa es que de seguro no te has puesto a trabajar, no te has puesto a pensar un poquito, perdón, con qué podemos combinarla, ¿verdad? Sí, sí, tengo el pollito rico, qué rico estaba el pollito. Pero bueno, vamos ahora sí a enseñarte y a mostrarte combinaciones audaces y atrevidas. ¿Cómo podemos romper con lo clásico? Clásica es una blusita blanca o una camisa blanca. Clásico es un jean con lavado azul, que es un corte muy clásico y muy elegante. En esta ocasión el jean es pitillo, que está en toda moda y toda tendencia. A esta combinación clásica le hemos colocado, se ha vestido, se ha calzado con unos zapatos en color morado, agamusados, tipo bailarina de ballet, pero en taco alto con unas cebillas. La verdad que la combinación es muy simple y clásica. Pero qué pasa si a esta combinación clásica le colocamos, porque se lo colocamos, ¿verdad? Ahora, este saquito, este blazer, este blazer que ven aquí, mi reina, es un blazer, si no lo divisas bien, rayado. Medio entre guí, gris y lila muy clarito. Entonces, ojo, no saquen el cuello, por Dios, por amor a la patria. El cuello va adentro. Ahí está. El cuello va adentro y las solapitas, ahí está. Este blazer, este blazer, medio gris, medio lila, podemos colocarle y sumarle una pashmina. Estas pashminas que venden en el mercado y que son realmente fabulosas porque nos sacan de apuro. Vamos a estirarla y yo al menos la utilizo de esta manera. Coloco solo un pedacito por aquí, le doy una vuelta por acá y coloco el otro pedacito por acá. Ahí está. No te olvides los accesorios, unas buenas argollas de plata o de bañadas en oro o de fantasía funcionan muy bien. Ahí está la pashmina. Y a esta misma combinación le colocamos la correa. Si me ayudas, reina. Esta correa muy delgadita tiene unos grebiches, unas tachas de metal que están en toda tendencia, en toda moda. Solamente colocando la correa con tachas y con grebiches le da ya un look mucho más casual que puede servir para una tarde o quizás para una reunión con las amigas, con alguien en especial de noche. Esta misma combinación con dos prendas básicas te puede funcionar muy bien para un evento especial. ¿Qué tienes por ahí así? Mi querida Rebeca Chueca, pero yo quiero que tú me muestres. Me encanta ese look, me encanta. Me encanta porque podemos ir de repente a salir a tomar un desayuno temprano, con este clima que está tan pesado. Pero si yo quiero dar un look más chic, más elegante. Ok, te lo soluciono. ¿Cómo transformarlo? Lo soluciono inmediatamente. A esta muda para todo andar podemos darle un look mucho más chic, más de vestir con los colores que están en tendencia. En realidad lo que vamos a hacer, vamos a mezclar tres colores que están dentro de una misma paleta, es decir, que funcionan, que se enlazan, siendo diferentes. Ojo, a esta misma muda con dos prendas básicas, que es la blusa blanca y el jean pitillo azul, vamos a colocarle el chaleco en color naranja ladrillo, que es un color ocre, un color naranja oscuro, que tiene la paleta de los colores militares. La tendencia en los colores militares están, ciérratelo mi reina, están usando mucho esta gama de colores. Este mismo chaleco queda perfectamente, mi reina, si te sacan los zapatitos y me ayudas, este mismo chaleco en color naranja, en color ocre, en color ladrillo, queda perfectamente. Señor director, mientras que nuestra modelo saca los zapatos, ponche estas botas maravillosas gracias a Vilma. Linda, lindas, en color ocre, es un amarillo ladrillo y que juega dentro de la misma paleta de colores para esta tendencia, para este invierno en colores militares. A ver, que lindas, que lindas botas, muy lindas, el color, la textura. Hasta el momento estamos usando dos colores. Y yo me voy a atrever a sumarle uno más, que es dentro de ese mismo chaleco, porque antiguamente recuerden que los hombres usaban chaleco y saco. Así nomás se ve lindo, así nomás se ve hermoso. Ponte por favor el blazer color verde militar. Ahí está. Funciona muy bien. Súbete un poquito la manga. Ahí está. Vamos entonces, o estamos utilizando tres colores. Un verde militar, un naranja ladrillo y unas botas color ocre. Como ven, hemos utilizado dentro de una paleta de colores tres a la vez. El verde militar, el ladrillo y el ocre. ¿Funciona bien o no funciona bien? Funciona, me gusta, me gusta. Los tres looks que he usado para que tú veas la maravilla que tú puedes hacer con tu pantalón base. Siempre vas a tener un jean que te calce y que te suba bien el pompis, súper bien. Porque cuando tú te sientes a gusto con un jean, lo que te pongas encima te va a quedar divino. Y mira cómo combina ella con el blazer, con todos los colores, muy regio. Vámonos a una pausa comercial que todavía te vamos a mostrar más. Tenemos como dos looks a tres looks, muchos más para que tú puedas variarlo y darle color, ¿no es cierto? Con los accesorios que son siempre muy necesarios. Una pausa y venimos con más aquí en Querido a las Mujeres.